ya ángel hola buenas tardes andamos aquí acompañando a mi hermano a lo de su vacuna bienvenidos a un nuevo vídeo no los enfocó para mí porque ya ven que luego se despacio despacio ángel buenas tardes señorita aquí siéntate mira aunque muchas gracias claro que sí es cierto él es mi hermano ya se vino a poner la vacuna chicos y chicas sí 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 diabéticos hipertensos aquí controlada con su medicamento ya ahorita no trae ningún problema no la vacuna que se les va a aplicar es la vacuna de paisa son dos dosis se aplica una hoy de 20 a 40 días sería la segunda dosis les van a llamar para avisarles porque ya acaban registrada aquí la primera aplicación y la segunda dosis es aquí mismo no sabría decir ah ya que también desee de la medicina ah ok señora señora usted estaba sentada aquí sí 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 en el último mes han sido vacunados algún otro biológico que les hayan aplicado no en la última semana síntomas de kobe no ni han detenido este enfermo cerca de ustedes no toman aspirina protec este que tomas ángel que estás tomando pregúntale si género ah que es que no medicamentos controlados sí que si no traes alta la presión y ahorita no sé este medicamentos controlados para la resta este lo voy a seguir tomando nada más lo que quiero saber es si toma aspirina protec no aspirina aspirina ácido nada más que una tarjeta de 100 es la aspirina no nada más lo que te está preguntando para suspender por tres días a partir del día de hoy sí no se la va a tomar hasta que pasen los tres días muy bien ajá ajá adhesión a la vacuna y a la gente que va a tener en un lugar que va a tener en un lugar en el brazo endurecimiento enroquecimiento en el calor no hay que tocarse el brazo no hay que ponerse nada en el brazo lo que van a hacer es tomar mucho líquido vainito de agua tibia y paracetamos lo que van a tomar para el todo por temperatura no puede haber diarrea mareo síntomas de este de cansancio o sea se pueden sentir muy cansadas malestar general y les puede doler la cabeza todo esto es probable si no aparece que estima en cuenta entonces ya se acomodan bien en sus sillitas y se descubren su brazo izquierdo sí muchas gracias señorita ahora sí ya me espera de aquel lado donde están esperando a las personas sí la dejaron en esperarse con su familia ¿verdad? ay a mí me dicen que me pase hasta acá y está allá sí me puedo quedar con él ¿verdad? pues no me han dicho nada gracias 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 ella se las va a poner a ustedes quítate tu chamarra te agarro yo los papeles si quieres o ahorita que se acerque a ti le preguntas no es que mi hermano como está tomando muchos medicamentos tiene la duda de que de que le haga daño la vacuna está aparte de que está nervioso el pobrecito entonces estamos esperando a que se la pongan yo te la agarro ángel yo te la agarro ángel ya mientras te vas preparando y ahorita le preguntas todo lo que le quieres preguntar yo te la agarro ven si 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 ya sé que esto es un video un poco silencioso Pero Pues me dijeron que si grabara Pero que muy este Muy vagamente Entonces este no se si estas personas Serán del ejército yo creo que si no Que dice atrás Guardia nacional Estas personas que Están aquí con gorro Son de la guardia nacional Ahorita Arturo Arturo que le estoy diciendo Arturo en vez de ángel A mi hermano Pobrecito como es la vida Primero Tranquilo Te vas a poner mas fuerte Ahora si van a ser puros Invencibles verdad Primero adiós Primero adiós vamos a darle Gracias a dios que ya llego a mexico verdad Hay que pensar positivo Porque si no nos vamos para abajo Verdad Ya manito si quieres yo te guardo tus papeles Pues ya no le vas a preguntar nada Porque ya te la pusieron No 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 te vas a dar más fuerte Porque también eso es psicológico Tú también No 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 me espanto ni nada Porque me quedé llego Entonces guárdalo porque si no se nos van a caer varios papeles Mira Espérate A ver Levántate ahorita Damos los papeles allá Vente manito Vente Ya Tranquilo No vayas corriendo Porque dice que te No pero dice que te puedes marear tantito Entonces tú también tranquilízate tantito Sí gracias Deja agarrarte para que me dejen pasar contigo Ya te puedes quitar aquí el algodón ángel A ver si no me caigo No no te vas a caer No aquí lo vamos a agarrar primero Ya con el suelo Dice que quiere una muchachota Viene de este lado por favor El metro no pasa carajo Mira te habla la chica Mira va Es una vacuna que requiere dos dosis de aplicación Con intervalos de 21 a 45 días Ok Ustedes a partir de este momento Pueden presentar al público Pueden llamarse al traigo Ah ya Ahorita Gracias Pueden presentar el fiebre Van a estar generando Si están embarazados Fatigados Pueden presentar lugares articulares Pueden presentar lugares articulares También pueden llegar a presentar Náuseas, agonizos o diarrea Ok Puede ser que sí Puede ser que no Se los comentamos Porque puede pasar en estos minutos de observación O puede pasar ya cuando ustedes estén en situaciones O sea, no es como tres días Ok ¿A ustedes los entregaron? Si Más o menos Dos hojas que les entregaron La primera es su comprobante Es el pequeño Estos ustedes hay que cuidarlo muy bien Porque lo van a tener para su segunda Ok Los dos papeles chicos y el grande Los dos papeles chicos y el grande ¿Qué es que se los integames? ¿Qué es el modelo? ¿Qué es el modelo? Ustedes pueden presentar fiebre. Lo primero que hay que hacer si les da fiebre es un baño con agua tibia. Si la fiebre no hay que tener con un baño de agua tibia, entonces van a poder tomar por la citamontra y por el guano. Si tienen una situación como les comenté, pueden oler o pueden tener cierta sensación. Esto también pasa y esta molestia transitoria llega a ser completamente de polinesios. Si la explicación no vamos a manipularlo. Nada de masajear. No tienen ninguna molestia? No. Ustedes pueden comer lo que los pacientes comen sin ningún problema. ¿Ya viste? Ya viste? No tienen ningún problema. Continúen como su médico se los indicó. Y recuerden que si les están aplicando una primera dosis. Pero la eficacia va a llevar lo más importante que la segunda. Y a partir del séptimo día de la pregunta. Este es el siguiente que dirá. ¿Ok? Hay que visitar sitios donde haya mucha gente. Reuniones, fiestas. Siempre hay que visitar sus negocios. En el baño, ponen de nariz. ¿Ok? El para después nacido. Ya, con el baño, un book. Y esto también está aquí por si lleva un baño. de agua tibia y te tomes de paracetamol. Sí, tengo. Ajá. Ahorita que venga para acá le preguntas. No, nada más para decirle si me pongo mal en la casa, ¿a dónde recurre? Ajá. Buenas tardes y se empezó a escuchar hasta acá atrás la explicación. Sí, ya se ha escuchado. Nada más una duda. Dígame. A lo que he visto en la televisión y lo que ha dicho el doctor Patel, si me pongo mal en la casa, ¿a dónde recurre? Porque las clínicas están cerradas. A un hospital, ¿ok? Pero ¿qué es ese tipo de hospital? ¿Puede ir al hospital Juárez de México? O si usted es derechohabiente y insiste, tendría que ir a la clínica que le toque, ¿ok? Y ya va con su comprobante. Pero aquí está ahora cerrada, ¿a la clínica dónde recurre de emergencia? ¿Cómo adiós? Al hospital, por ejemplo, podría ir al hospital, a la 48. Está abierta, por ejemplo. Cuando va uno a un particular, cobra 400 pesos la consulta y a mí no me alcanza el dinero. ¿A la 48? Puede ir a la 48, por ejemplo, está abierta y les comenta con su comprobante. Mire, las reacciones más severas que se pueden presentar después de la aplicación de la vacuna son en los primeros minutos. En caso de personas que tengan una alergia muy importante, que hagan una reacción anagiláctica. Eso es el caso más grave de lo que se puede presentar y se presenta en el primero minuto, cinco minutos después de la primera aplicación. Posteriormente, si no hay ese tipo de reacciones, ustedes se van y pueden presentar las reacciones que ya les comenté. Dolor de cabeza, dolor en el sitio de aplicación, náusea, vómito, diarrea, malestar general, que tenga mucho sueño, que se quiera estar durmiendo. Eso es lo más esperado que puede presentar con la vacuna. Entonces, cualquier síntoma fuera de este sí puede ir a su clínica a la 48 y va con su comprobante. Le dice, ¿sabe qué? Me vacunaron. Ya no está situación. Y ya ellos se encargarán de la situación epidemiológica de reportar que usted tuvo un evento adverso secundario a la vacunación. Muy agradecido. Muy agradecido. Ok, muchas gracias. Gracias, señorita. Bueno, entonces, ya sabes que cualquier cosa a la 48... Ahorita duran casi cinco minutos que no me ha pasado nada. Ajá. Pues aquí seguimos en lo de la vacuna, chicas. Mi esposo me acompañó, pero él se quedó allá afuera esperando porque pues no lo dejaron entrar. Pero está bien. Mientras me hayan dejado pasar a mí, todo está bien. Tú tranquilo. ¿Estás bien? Sí. Es que todo también depende de... De uno. Haz tus respiraciones, de tranquilización. No, todo lo tengo. Me puse la vacuna. ¿Te sientes bien? Sí. A ver, ¿cómo te llamas? Ajá. Vicente Fox. Vicente Fox. A ver, ¿cómo te llamas? Ay, ya. Ay, perdón. ¿Cómo te llamas? ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre o mujer? Andrés, no, mira lo que se... Uh, ahora ya está... No, pues yo creo que te hizo... No, pero perteneces a Tapuva también. Que no es cierto. ¿Cuál es tu domicilio? Santa Cruz Atenco. ¿Qué más? 37, 204, Colonia San Álvaro, Código Postal 02090. Ajá. ¿Cómo me llamo yo? No, no, no. Ah, está ahí en un solo lugar, ¿no? Ajá. El chiste es arreglar a jugar también. A ver, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Ah, ahorita va... Ahorita va... ¿A la América? A ver si no se cae después. ¿A la América? No, Cruz Azul. Ah, Cruz Azul. A ver si no se cae a la mera ahora, como siempre. ¿Quién es tu ídolo favorito? Pedro Infante. Pedro Infante, ah, bueno. Creí que ibas a decir que ni en el conde, ¿eh? No, no, no. Dijiste ídolo, no ídola. Ah, bueno, ídolo, ídola. Si me hubieras dicho ídola, me hubieras dicho la Malinche. Oh, que la... Bueno, gracias a Dios, ya te pusieron la vacuna. No, mi ídola, la que siempre fue y me gustaron sus películas, Clara García. Ah, pues sí, todos. Dios, Joaquín Pardavé también. Joaquín Pardavé. Arturo de Córdoba, ¿verdad? Ya, ya se murió a esa época. Sí. Pues no hay que dejarla morir, hay que seguir viendo las películas. Sí. Se murieron para los que ya no la ven, ¿verdad? Porque nada de lo viejito. No, nada que ver. Es así. Si se quiere sentar a ver una buena película, una Sara García. ¿Ya? Sara García. Sí, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba. Híjole, eso es bueno. De Pedrín Fácil. Sí, sí. Todos los Soler. Híjole. No, no. Qué bonitas películas. Sí, también. No, no. Sí, sí, sí. Esa es mi figura, mi abuela. Sí, fíjese. Donde está la Pabón, la vecina de Clavería. La Castela, sí. Es la vecina de Clavería. Sí, José. Sí, igual que José, José. José, José. También vecino de Clavería. Porque ahí estamos juntos. Sí, pues dice un primo que él se agarraba, ¿no? Cuando empezaba, que se agarraba. Sí, José. Sí, una vez tuvimos pleitos. José, José y yo, ¿sí? Sí, la vi, iba a marihuana. Ay, pobre. Me la quedé mirando. Sin ninguna molestia, la doctora. Tranquilo. Muchas. ¿Esa pesa hormigue? No, no. Yo nada. Sí, sí, sí. Usted dígale. No. ¿No? Ni te hormiguea, ¿no? Nada. Sí. Tranquilo. Ok. Tranquila. Es que la plática es buena. Sí, sí, sí. Para no estarse acordando de que me importara nada. Pues aquí ya agarró plática mi... Ah, cuidado, hijo. Sí. Que estén bien. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Sí, ya se consiguió una novia, mi hermano, aquí. Mi hermano es, este, soltero. Espérate. Según yo lo vengo cuidando y me deja atrás. Muchas gracias, señorita. Gracias, gracias. Sí, hasta luego. Gracias, con permiso. Pues miren. Manda, sí, ya es la salida. ¿Ya están corriendo? Pues sí, pues porque ya te esperaste ahí. Hasta luego van 10, 15 minutos. Pues mira toda la gente que está esperando. Mira. Toda la gente. Todavía hay mucha gente que quiere pasar. Bueno, pues este es el video del día de hoy. Ni horror, ni nada. No, te sientes bien. ¿Te sientes bien? Sí. Pues ya vamos para la casa, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, acompañándome un día más en mi día de vida. Aquí con mi hermanito que quiero mucho. Pobrecito de mi hermanito. Lo picaron. Bueno, aquí los dejo. Muchas gracias por estar conmigo. Y esta ya es la salida. Hasta luego, señorita. Gracias. Buenas tardes. Sí, gracias, señorita Bay. Hasta luego, chicos. Aquí estoy. Bye. Sí, Javier, muchas gracias.